En la fantasía, yo veré un mundo justo Oh, y todos vivan en paz y honestidad Yo soy yo de mí, que siempre vivan Oh, Prez, he's going opera, baby Prez, he's going opera ¡El Maestro! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y yo soy yo de mí, que siempre yo siempre libre y 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 la canción Inside Out, pero tú eres tan cómodo con él. Yo te voy a traer a las cosas que no te van a ser tan cómodo con él, y tú tienes que trabajar en él. Pero si te vas a trabajar con él, tú te vas a obtener un montón de tunes. Y hay un montón de músicos que no te van a esperar que ya sabes en mi cabeza. People como tú, Keep Me Awake At Night, pensando en las cosas, son las personas que me quieren en mi equipo, porque eso te hace más difícil. Y me gusta tener un montón de desafíos en estas cosas. Así que, bienvenido a mi team. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias, Marisa! ¡Bien, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!